Yo le regalo un anillo de oro, la llevo a cenar a la orilla del mar y me llama loco Y me porta mal y me deja solo, si no hay dinero sale corriendo y se va con otro Pero ya, pero ya, yo no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, ahora yo quiero tranquilidad No me vuelvo a enamorar, problema en mi vida, no, no, no No me vuelvo a enamorar, en mi corazón yo no lo vuelvo a entregar No me vuelvo a enamorar, porque me lo van a torturar No me vuelvo a enamorar, en mi juventud yo la quiero aprovechar No me vuelvo a enamorar, no, 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 no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, aunque me traiga la policía No me vuelvo a enamorar, aunque me lo pida mi suegra No me vuelvo a enamorar, ya no, 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 la hija